Y quiero invitarlos a que formen parte de ComunidadNautica.com Un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la náutica deportiva local y mundial Donde van a encontrar contenidos de Paralelo Cero TV, Paralelo Cero Magazine Y por cierto también de nuestro programa Recuerden, ComunidadNautica.com Y hay una novedad del astillero francés Prestige Se trata de un nuevo modelo en el mercado de los cruceros Conflay Este es el Prestige 630S Lo vemos y hablamos de él Prestige Boats presentó su modelo 630S Que adopta el espíritu de los denominados Sport Yachts Con la incorporación de un Flybridge y características especiales en su diseño Vemos algunas de sus características generales Tiene una eslora total de 19 metros con 3 centímetros La manga es de 5 metros 15 El calado 1 metro 39 El barco desplaza 24.249 kilos Tiene un depósito de combustible de 2.700 litros El de agua potable es de 710 litros Está motorizado con dos Volvo Penta IPS 950 De 725 HP de potencia cada uno Con estas máquinas desarrolla una velocidad máxima de 29 nudos Y un crucero de 24 nudos La autonomía a potencia de crucero son 280 millas náuticas El Fly, perfectamente integrado a la línea dinámica del crucero Tiene un puesto de mando completo detrás del cual incorpora un amplio estar con un módulo de servicio Delante de este sector un gran techo corredizo de vidrio Se abre sobre el salón dándole más comunicación con el exterior Ingresando al salón por el cockpit Nos encontramos con el sector de cocina Ubicado en este lugar para atender las necesidades interiores y exteriores Distribución esta característica de muchos modelos de Prestige La luminosidad y las vistas de 360 grados envuelven este confortable sector del barco Provisto de mobiliario y revestimientos con agradables texturas y colores Con una paleta cromática que se mantiene en todo el interior El resto de las comodidades están distribuidas en tres camarotes Dos con camas dobles y uno para invitados con camas individuales Los baños son en suite El Prestige 650S es el resultado de nuevos conceptos de diseño y construcción Focalizados en la solidez, con bajo peso y líneas de agua eficientes Para tener buen rendimiento con potencias bajas Prestige es un renombrado astillero francés perteneciente al grupo Benetton Focalizados en la solidez, con bajo peso y líneas de agua eficientes Focalizados en la solidez, con bajo peso y líneas de agua eficientes Focalizados en la solidez, con bajo peso y líneas de agua eficientes